Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana, en el Multimedio Unlar. Somos Maxi Braun y Yane Guzmán. Gracias, gracias, gracias. Audiencia. Nueva temporada, ya está. Rompimos el hielo, largamos la semana anterior con el primero y estamos en el capítulo número dos de este On Demand dos mil veinticuatro. Tenemos que presentar a quienes nos acompañan. Exactamente. Porque qué equipo que tenemos este año. Equipo de alto nivel. Bueno, qué equipo que... Altísimo nivel que tenemos este año. Nos acompaña en la operación técnica el licenciado Darío Bazán. Ahí lo tenés al pelo. Darío Bazán. Hay que meterle un... Sí, qué pasó, Darío, qué pasó. Nos acompaña como máster del universo el licenciado. Porque ahora es licenciado. ¿Cómo, cómo? Sí, sí, licenciado. Recién, está calentito. Recién salido del horno. ¡Existo, respeto! Renzo. Oboide, pero con... En lugar de la IVA un uno, si lo siguen en Twitch. ¡Sueres! ¡Fueres, Fueres, Fueres! ¡Fueres, Fueres! El talento de Twitch. Es el talento. Y nos acompaña en la producción general y producción ejecutiva y reina del universo. Porque está a cargo de todo. Es más, ahí atrás... Sí, estás bien. Sí, estoy muy bien. Y comanda todos los controles. La licenciada Sol Romero Vargas. ¡Qué presentación! Quisiera ver cuántas veces los presentan así. Así. Creo que pasamos la mitad del programa presentándolos y tirándolos todos. Pero bueno, nos teníamos que conocer. O sea, esto es hasta que agarremos ritmo. Sí, señora. ¿Cuál es el tema de esta semana? Esta semana vamos a estar viendo sobre un artículo que presentaron en la Universidad de Toronto. Depende del consumo que tienen los usuarios en X, ex Twitter. En otra época yo traía estos temas y tenía una conductora que me decía, qué aburrido. Pero entre los diferentes matices que tiene este programa llamado On Demand, uno de ellos es divulgación de la ciencia. Despacio, cerebrito. Ahí vamos, ahí vamos despacito. Lo que hacemos es comentar algunos artículos. Este es un paper en particular que fue publicado en Nature y que aborda, presentado por investigadores de la Universidad de Toronto, y que aborda cómo el uso de Twitter tiene un impacto en los usuarios. Y hasta acá podemos decir, bueno, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué sería un impacto? Y si bien hay impactos positivos y negativos, la mayoría son negativos. Y de esos vamos a hablar esta semana. Me emociono. No se emocione tanto, se los vamos a ir contando de a poquito para que ustedes nos digan sí o no. Empieza diciendo este paper, que hemos sacado algunas cuestiones de las más importantes, diciendo, las redes sociales afectan la psiquis de las personas, ¿sí? Y en particular, aquello que tiene que ver con el sentido de percepción. ¿Cómo te ves vos? ¿Cómo se ve la gente que usa X, que usa Twitter? La verdad que es un grupo de personas donde se sienten de élite, se sienten exclusivos, tienen un cierto desarrollo intelectual, porque tiene que ver más que todo con todo lo que es tema de escritura, tema de hablar, de opiniones. Es bastante gente que se siente certificada para hacerlo, o tiene cierto poder para hacerlo, ya que aquí se trata exclusivamente de eso. Es personas hablando sobre temas, opinando sobre temas, y viendo diferentes posturas. Hay una de las cuestiones que dice este paper, que es que mayoritariamente los usuarios desarrollan un sentido de pertenencia, ¿sí? Como que estoy acá porque a cualquiera le gusta, sabemos que es bastante hostil, que los códigos son hostiles en general, que se dicen cosas muy duras, que está todo muy polarizado, que la polarización es otra de las cuestiones que indica este artículo, ¿sí? Estás de un lado o estás del otro. Y en todo, fíjate que hasta los temas más banales, es los que hablan a favor de un coso y los haters que están por el otro. Y automáticamente cambian la polaridad, ¿sí? No admite tibios. Y el que, claro, el que estaba a favor de una cosa se convirtió en haters. Automáticamente esto, que lo podemos describir como algo que con una simple observación lo vemos, es uno de los principales resultados que arroja este estudio en particular. ¡Miami! Por otra parte, nos indica también este paper que hay una relación entre la disminución del bienestar, le llaman ellos, sería la traducción literal, es que mientras más tiempo uno pasa en esta red social, empieza a sentirse peor. Sí, influye completamente en el estado de ánimo, en cómo nos percibimos, en qué percepción tiene el otro de nosotros también, de cómo yo me enfrento al mundo y cómo me ve el mundo. Es completamente cierto y tiene que influir mucho en el estado anímico de la persona, en la psiquis, completamente. Y es, fíjense que es una red que no es el festival de las buenas noticias. Nunca, jamás. Es la red bardera, es la red a la que vamos a discutir, es la red a la que se va a pelear, que se encuentran, bueno, todo este tipo de contenidos. La indignación es otro de los atributos que encuentran los usuarios. Normalmente van, consumen y se retiran indignados. Uno dice, ¿y para qué vas? Bueno, un poco de indignación diaria. Creo que todos los que la tenemos o tenemos cuentos vamos a consumir. Y un poco eso es, bueno, estoy listo para indignarme un poco y voy a ver qué pasó en Twitter hoy. ¿Por qué hablas así? Y porque todavía me cuesta decirle, exario. Yo, para mí, es Twitter. Es verifico, ¿no? Para mí, todavía. Le por ley es Twitter, es el pajarito azul que quedó ahí. Es verdad. La verdad es que nadie lo conoce todavía. Ahí quedó. Es verdad. Agregamos más sobre este paper. Otra de las cosas que dice es que todo esto sucede, inclusive en aquellos usuarios que solamente hacen downscrolling. Que son... ¿Qué es el downscrolling? Lo que hago yo, aporto poco a la red. Viste que hay gente que es muy activa, escribe. Y hay otro que entramos solo para ver. Cuando agarrás con el dedito y vas pasando, vas scrolleando, scrollear para abajo, vas twin, 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 hasta que te canses. Consumir, consumir, consumir. Mirá, mirá, mirá. Uy, ya está. Demasiada mala onda por hoy. Me voy a otra red. Hasta esos usuarios que son muchísimos en Twitter, porque están muy marcados y sectorizados, los que consumen, los que crean contenidos, los que no crean contenidos, pero le van solamente a comentar posteos de otros. Oye, publicare, yo de tuit, el famoso yo de tuit. Coincido con esto, lo yo de tuit, lo necesito en mi perfil de Twitter. Y hay mucho usuario con un tipo de consumo parecido a aquel con el que me identifico, el del downscrolling, los que vamos a ver. Yo digo, siempre voy a leer Twitter un rato. ¿Qué tal ustedes? ¿Todos mis amigos? Así, salgo diciendo, wow, es un montón. Sí, me emociono. Es demasiado, la verdad. Bueno, en mi caso, por ahí sí es un poco de downscrolling, pero más que todo por ahí cuando necesito el descargo, sí se hace. O sea, el descargo necesario, caso relevante, caso necesario, hacemos una publicación de vez en cuando. Si no, también es... Hay que decirlo. Sí. Hay casos en los que hay que decirlo. Igual, bueno, no es lo mismo alguien que tiene mil seguidores que alguien que tiene dos millones de seguidores. Exactamente. Hay un poder de fuego ahí entre los comentarios de un lado o del otro. En resumidas cuentas, este paper que recomendamos aborda estas cuestiones y tiene, sobre todo, tres cuestiones en particular, que es la relación del tiempo utilizado en los consumos en Twitter, el nivel de soledad y el aburrimiento. ¿Sí? Que en un punto te empezás a sentir solo, consumiendo, mientras más tiempo estás dentro de la red, te vas sintiendo más solo y a la vez, increíblemente, a lo que indicaría la lógica, contrariamente a lo que indicaría la lógica, más tiempo pasas, la gente se aburre más. Y es ahí donde dice, bueno, me retiro. Me retiro. No necesito más de esto. Indignado, deprimido y aburrido. No es muy alentador el paper, pero es sumamente interesante y es un estudio, digo, son los resultados de un estudio realizado entre un grupo poblacional por la Universidad de Toronto. Y como indicaba... Tengo miedo que termine muy mal esto. No. Cuidado, veíamos, el año pasado hablamos muchísimo sobre Twitter, sobre la novela Twitter, le decíamos. Que si más, que la compró, que no la compró, que la vendió, que no la vende. El misterio. Sí. Este año vamos a ver, bueno, qué pasa. Parece que los usuarios decidimos quedarnos. Pese a todo, decidimos quedarnos. Veremos cómo sigue avanzando. Esperemos que siga bien, esperemos que la esencia de Twitter no se pierda y que sigamos todavía mejorando tal vez el consumo para que no salgamos tan deprimidos y no nos retiremos tan rápido de ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Por lo pronto, lo que podemos decirles es que si querés que hablemos de algo en particular, ¿qué deben hacer? Nos deben contactar a través de nuestras redes sociales por Multimedia de Nerd. No se olviden de escribirnos por algún tema que quieran tratar o alguna novedad que necesiten y nosotros charlemos. ¡Sí, me emociono! Somos On Demand y estamos... On Demand. Como cada semana en el Multimedia Unar.